Mientras estoy aquí, examinaré el transmisor que encontró MJ. Contratos de defensa. Estuvo diseñando equipo para mis mayores enemigos todo este tiempo. Quizá pensó que era gracioso hacer el equipo de Spider-Man paralelamente. La interfaz neural incrementa la ira del Doc. Puede que no vuelva de esto. Planeaba esto en mis narices. ¿Fue solo una idea en su cabeza hasta que la... ...interfaz lo empujó al límite? ¿Cuánto tiempo usó el dispositivo antes de que me diera cuenta? Parker dice que la interfaz es peligrosa, pero el muchacho es un neófito. Todavía no ha creado nada. Cree que es más sensato no seguir con ello y evitarnos los problemas. Muchos hombres murieron para crear esta nación, para llevarnos a la luna. Cada gran paso adelante exige una cuota de sangre. Y este paso... ...para deshacernos del hedor de Norman. Quizás sea el más sangriento de todos. No dejaré que pase, Doc. El Doc probaba la biocompatibilidad del grafeno. No es bueno. Tiene una alta citotoxicidad. Yo no usaría eso como una interfaz de tejido. Pruebas de biocompatibilidad de los nanotubos de carbono. Es buen candidato para la interfaz de tejido directa, pero siento que podemos hacerlo mejor. ¡Mmm! ¡Grafeno! Pero la estructura es completamente única. ¿Qué es esto? ¡Oh, increíble! Le hizo un anolatado. Vaya, eso es fuerte. Podría ser un gran elemento estructural para una prótesis. El Doc está jugando con superconductores. ¡Genial! Cerámica de óxido complejo. Perfecto superconductor tipo 2. Se calentará... Pero tal vez sea bueno para un control externo. Algún tipo de polímero. asombroso, un polímero autocurativo sobrevivirá a cualquier cosa. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo. ¡Lo conseguí! ¡Hora de un poco de ciencia! ¡Eso se ve bien! ¡Hora de un poco de ciencia! Tantos buenos recuerdos de trabajar aquí, todos contaminados. ¡Hora de un poco de ciencia! La última vez que luché contra Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo por dentro, y luego se ofreció a mostrármelo. ¡Qué divertido! Electro fue el primer villano superpoderoso al que me enfrenté. Hasta entonces, solo eran sujetos con trajes lindos. Electro fue el cambio. Un gran cambio. Un mafioso convertido en tanque ambulante. Rino ha causado suficientes daños como para destruir Manhattan tres veces. Voltur podría ser el más listo de este muro. No lo bastante como para eludir tres cadenas perpetuas consecutivas, pero muy inteligente. El Doc no solo reforzaba los brazos, los convertía en armas. El Doc no solo reforzaba los brazos de la NASA.